La familia es la primera escuela de la democracia, es el lugar donde se aprende fundamentalmente en sus derechos y deberes. Creemos en una democracia que garantice la dignidad humana en sus derechos inalienables. Una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo. Para promover la democracia es necesario un sistema político que defienda la soberanía del pueblo y el derecho del mismo a elegir. Por unas elecciones libres en paz y democracia. ¡Gracias!